No persigas el dinero, que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino, el camino de muerte y perdición No persigas el dinero, que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino, el camino de muerte y perdición No corras detrás del dinero, ni de los seis minutos de la fama Que ya hay audicionado para todos esos dramas Todo el mundo te ama, cuando estás en alta todo el mundo te llama Pero toca fondo y te viran la cara pa' la bama Corran antes que la puerta se la cierren O antes que las balas salgan del cilindro y se las entierren Yo conozco gente que también volaron en patines Y aterrizaron en cajas con los cojines Mi alma aquí nadie tiene más de una vida Y tú perdiendo el tiempo detrás de las prendas y las combis adidas Busquen a Jesús que es la salida Y busquen su justicia y las otras cosas serán añadidas No persigas el dinero, que puede ser que sea tarde Solo Cristo es el camino, el camino y la vida y la salvación No persigas el dinero, que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino, el camino de muerte y perdición A veces yo me siento y pienso, que yo sueno bien propenso Que todas mis canciones se van en ascenso La calle te dejara bien intenso Cuando abra los ojos un dolor inmenso Algo de suspenso, como Marcos 5 Que los demonios a la gente daban brinco Tu vida es un circo Si no te arreglas la glote de jada, pero, pero trinco Quiere verte caer, quiere verte perder Quiere verte llorar, quiere verte sufrir Ese juego, ese juego ya yo lo viví Ese juego, ese juego yo sobreviví Quiere verte caer, quiere verte perder Quiere verte llorar, quiere verte sufrir Ese juego, ese juego ya yo lo viví Ese juego, ese juego yo sobreviví No persigas el dinero, que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino, el camino de muerte y perdición No persigas el dinero, que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino, el camino de muerte y perdición Cristian, Cristian Ponce Chiqui Tones El de la química El de la química El de la química El de la química